Estoy a ver si lo pillo bien, porque como no tengo salud Vale, voy a romper el arbolito Mira, mira, al frente lo dejo Está blanquísimo, niño A una varita no, un suspiro ¿Veis de todo el escudo? Bien Cúbreme porque me... está arriba Vale Toma, ¿al que está arriba de mí? Ah, vale Vale Pero no está... Pero sigue en altura aquí, pobito Lo maté, pero me... me tomó una tampa Si puedes venir a salvarme, hermano Lo maté al cabrón Corre, corre, que aquí hay... aquí hay pescados y de todo Escudos de 50 No, estaba por la otra pared Cuidado, coño Con el pescado ese Aquí Ah, pues mira, son dos contra uno, ¿algo? Deja, corre Te jaté el pecado Oh, qué puta Olé A construir Mira, está aquí debajo ¿Lo ves? Olé 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 Partido en la que nos votamos Y tú, salvándome dos veces Olé Olé Niño Somos los papás Es verdad Y esta última también